Música Me voy a referir de entre los dictámenes que aprobó la tercera comisión a dos en particular que derivan de propuestas hechas por el grupo parlamentario Nueva Alianza En primer lugar abordaré el tema de la aplicación del fondo de aportaciones de nómina educativa y gasto operativo para el pago de la nómina magisterial Con la aprobación de las reformas estructurales dotamos de contenido legal a la puesta en marcha de transformaciones que en el ejercicio público signifiquen mayores beneficios para la población Me referiré a uno de los cimientos del futuro de nuestra nación que es la educación Emprendimos una reforma educativa que con la finalidad de generar un adecuado control administrativo de la nómina de los maestros transferidos a los estados en el marco del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica en 1992 Acompañamos con la creación del FONE que incluye la centralización del pago de los trabajadores de la educación de todo el país a través de la creación del sistema de administración de nómina educativa Quiero destacar que lamentablemente tal y como lo alertó en su momento el grupo parlamentario Nueva Alianza desde la discusión de la citada ley de coordinación fiscal la complejidad de la citada ley de coordinación la complejidad de la tarea de conciliar los montos conceptos y conquistas que los trabajadores de la educación reciben en cada entidad federativa tanto en razón de la magnitud que representa la centralización de la nómina del magisterio como por el reconocimiento de las disparidades que en las remuneraciones aún en la misma plaza y categoría entre las distintas entidades de la República Se hizo evidente una vez concluidos los plazos definidos por la ley y ratificados en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no fue posible concluir totalmente la integración del sistema de administración de la nómina educativa por lo que en el transitorio sexto del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil quince se estableció una salvaguarda para la aplicación del FONE exclusivamente para las entidades federativas con las que no se ha concluido la conciliación del registro de las plazas o en su caso horas que fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica las diputadas y los diputados del partido Nueva Alianza reconocemos la importancia de garantizar el transparente y eficiente ejercicio de los recursos públicos que se destinan al pago de servicios personales en el sector educativo pero hay que decirlo con claridad nos preocupa que en la segunda quincena de diciembre se registró la omisión del pago de los salarios y prestaciones de miles de trabajadores de la educación en todo el país mismo que a decir de la Secretaría de Educación Pública se derivó de cuestiones técnicas en las instituciones bancarias que ocasionó el retraso en el pago de quienes cobran a través de tarjetas de débito asimismo apenas unos días la Tesorería de la Federación explicó que 330 mil trabajadores de la educación no cuentan con servicios bancarios cercanos o no disponen de cuentas para la dispersión electrónica de su salario por lo que deberán recibir su pago de la manera tradicional por lo anterior considerando que el Congreso de la Unión corresponde en hacer efectivo el respeto a los derechos laborales de los profesionales de los trabajadores de la educación solicito respetuosamente al Pleno de la soberanía su respaldo al dictamen aprobado en la tercera comisión por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Educación las autoridades educativas de las entidades federativas para que establezcan y pongan en operación de inmediato los mecanismos de transparencia con la finalidad de que las maestras y los maestros de nuestro país federalizados puedan verificar puntualmente la información correspondiente a su nómina también quiero agradecer de igual forma a la tercera comisión que tuvieron la sensibilidad de aprobar el punto de acuerdo que presentamos para que sea incrementado el número de albergues temporales durante esta temporada invernal a fin de dar refugio a los adultos mayores y menores de edad que se encuentran en situación de calle sabemos que se realizan esfuerzos importantes desde la federación y desde los gobiernos locales pero consideramos que es necesario ir más allá reforzar todo lo necesario para proteger a los menores a los adultos mayores en la situación quienes se encuentran hoy en una situación de mayor vulnerabilidad por la situación climática de esta temporada es necesario que como representantes de la ciudadanía de nuestro país volteemos la mirada a quienes muchas veces muchas veces no tienen voz muchas veces no son considerados en la agenda pero Nueva Alianza hace el exhorto a que sumemos hoy el esfuerzo y la voluntad para entregar una respuesta positiva a la población solamente así podremos ir construyendo verdaderamente una sociedad incluyente que nos merejemos todos los mexicanos muchas gracias Cámara de Diputados 62ª Legislatura